Cuando quieras tú, y me diré más, y bailar en fin, yo te veo un lugar. Y en la noche nunca olvidarás, y en la noche nunca olvidarás. Y en bailar esta noche, vamos a bailar. Vamos a bailar, 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 bailar. y todas las noches, ahí. Este es un lugar de ambiente, más en todas las diferentes, donde siempre me queden, bailarás todas las noches, ahí. ¡Ay, amores, amores! ¡Tú no nos mozas de la música! Y esta noche me pido bailar esta noche de amor La, 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 La!! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!